Sobre la controversia que hay de la llamada ruptura institucional, hay que decir las siguientes cuatro cosas. Uno, efectivamente la campaña, y en este caso la campaña del presidente Gustavo Petro, pues tiene que dar unas explicaciones, no solo por lo del hijo, sino por todas las dudas que hay. Y es normal que a todo el mundo que ha hecho política le revisen las cuentas y demás. Yo creo que ahí no hay nada raro. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es que la campaña se reúna y genere toda la documentación que necesita para dar las explicaciones, porque es válido que las instituciones pidan explicaciones a las diferentes campañas. Lo segundo es que el problema que tenemos es que Francisco Barbosa y Margarita Cabello han servido como jefes de oposición y han hecho politiquería barata con las instituciones y por tanto a muchos sectores no generan ninguna confiabilidad. Por ejemplo, a mí no me generan ninguna confiabilidad. Y es culpa de ellos esta ilegitimación que hay. Entonces, así como le pedimos a la campaña del presidente Petro, de las explicaciones, porque es normal que pase, también a Fiscalía y Procuraduría respeten el Estado de Derecho y actúen en Derecho. Lo tercero es que algunos sectores han llamado a marchas el 8 de febrero, el mismo día que la Corte vota para elegir la nueva fiscal. Eso sale muy mal. Eso es un error, eso es un horror garrafal hacer ese tipo de presiones. No es la primera vez que la Corte se demora. Lo ideal sería que eligieran rápido, pero durante muchas veces se han demorado. Entonces, yo creo que esas presiones son muy complicadas y eso es un peligro. Y lo cuarto es que esto, pues todo el mundo tiene derecho a marchar, porque estamos en una democracia. Pero esto se resuelve por vías institucionales, respetando las instituciones, acudiendo a las instituciones y sobre todo que las instituciones fallen en derecho. Pero, pues, yo creo que esto no tiene otra salida que una salida institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!